Hay un clamor en nuestro ser Un profundo clamor, una oración Es un clamor, como de Moisés Estamos aquí, escúchanos Muestra tu gloria, muestra tu gloria Muestra tu gloria Bienvenido a este día 19 de Palabras que Transforman y hoy estamos metidos con el libro de Job Estamos en el capítulo 22, el versículo 21 uno de los versículos célebres del libro de Job Vuelve en amistad con Dios, te hará bien Es uno de los consejos más valiosos que una persona puede recibir y es el consejo de uno de los amigos de Job a este Job que desde el capítulo 3 del libro viene proponiendo morirse Nosotros vemos estas cosas y rápidamente quizás algunos se animan a juzgar a Job y a decir, pero cómo, cómo va a pedir morirse Bueno, hay que recordar que Moisés pidió morir ¿No? Elías Hace poco tiempo hablamos mucho de Elías y lo levantamos, lo pusimos allá arriba porque bueno, lo merece Pero Elías pidió morir Jonás pidió morir Y no es, diríamos así, una cosa que no pueda suceder Hace poco tiempo estábamos en un retiro con líderes y pastores y tuve una conversación con un pastor que estaba deseando morir incluso casi lo noté como que llegaba a acariciar o a jugar con la idea de poder tener un accidente y morir Es que a veces los niveles de amargura y de tristeza son tan profundos que si uno deja que eso le gane el corazón se cierra a tal nivel el horizonte que pareciera que no hay respuesta ni salida y que la única opción es algo muy dramático como que desaparecer El libro de Job tiene una pregunta de punta a punta y es por qué sufre el justo Así que todo esto que estamos diciendo acerca de las pruebas y demás cuando encima le ocurren a una persona justa o que se siente justa doblemente genera este nivel de carga La historia de Job es una historia muy vieja, es una historia real De hecho está presente en la literatura de varias civilizaciones y lo que nosotros tenemos allí es algún historiador que la relató y le puso una introducción y un copete de salida como decimos ahora en tono de prosa y así nos ha llegado hasta el día de hoy Pero es una historia bien antigua, la tenemos ubicada antes de los Salmos pero es una historia probablemente de la época de los patriarcas es decir, estamos hablando de Abraham, Isaac, Jacob Job es un personaje de esa época es un personaje de aquel entonces, como se decía antes por más que lo tengamos en el orden de los libros de la Biblia ubicado en el lugar donde lo tenemos antes del libro de los Salmos y la pregunta es una pregunta vieja ¿Por qué sufre el justo? ¿Qué genera? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que hace que alguien que aparentemente es de lo humano que está caminando bien reciba esta serie de contratiempos, de problemas? Le toque pagar todos estos problemas le toque lidiar y sufrir con todas estas circunstancias Un hombre que había perdido parte de su familia que se enferma y que cuando recibe la compañía de los amigos no recibe una compañía que esté buena sino más bien casi que uno mira las escenas con los amigos y tiene ganas de decir bueno, mejor hubiera sido no tener estos amigos así que en medio de todo esto el consejo de este capítulo 22 es muy bueno le dice vuélvete en amistad porque el juicio, el cuestionamiento, la angustia provocan distancia con Dios nos provocan la sensación de como que Dios está ausente que no está ocupado en lo mío que no me está como padre amoroso prestando toda la atención y estos han sido los planteos de Job así que sus amigos vienen a decirte vuélvete ahí te fuiste a un lugar tu corazón se fue a un territorio que no es bueno para tu vida volvete de ahí volvete a donde? volvete a la tierra de la amistad volvete a la tierra del encuentro no le proponen que vuelva al altar a humillarse no, no le proponen que vuelva a la tierra de la amistad a la tierra de la intimidad a la tierra de la cosa cálida, cotidiana no le proponen que haga votos de castigo no, no le proponen que vuelva a la tierra de la amistad y la frase de remate es muy buena te va a ser bien te va a ser bien te quiero decir que caminar en amistad con Dios te va a ser bien y no sé por qué estás pasando a veces nos tocan situaciones de prueba que obviamente no elegimos nadie elige tener pruebas por ahí te está llegando este material en medio de una tormenta que no sabes cuándo va a terminar el Señor Jesús decía en el mundo hay aflicción es decir las complicaciones, las pruebas son parte de la vida uno no las elige no las anda buscando pero sabe que a lo largo de la vida en algún momento van a llegar entonces uno se preparó se fortaleció en su amistad con Dios no esperando el día malo pero para que cuando el día malo llegue yo pueda estar firme y permanezca por eso bueno por eso pagamos el seguro del auto porque sabemos que a lo largo de los años un día lo vamos a usar por eso pagamos nuestros seguros médicos por eso nos aseguramos de lo más valioso que podemos tener jamás que es nuestra intimidad con Dios la cuidamos la resguardamos nos fortalecemos en Jehová edificamos sobre la roca para que el día de la tormenta en la casa no se mueva la fe no nos exime de complicaciones y el cristiano no es una persona que anda por la vida ignorando toda dificultad y ajeno a toda complicación sino es una persona que sabe de complicaciones pero sabe enfrentarlas sabe acerca de no perder la fe sabe acerca de depender de Dios mantenerse firme tomarse de él mantener la amistad te va a hacer fiel yo digo que me han tocado a lo largo de la vida muchas pruebas muchos de los testimonios que estás escuchando estos días tienen que ver con alguna de esas y creo que la peor opción es pasarla solo bueno, no puedo creer la gente que aún conociendo a Dios le toca un tiempo de prueba y se corre de Dios la peor de las decisiones cuando viene la tormenta hay que asegurarse que Jesús está en la barca y aferrarse a él más que nunca la peor opción en los tiempos de contratiempos es caminar solo la mejor opción es la amistad con Dios te va a hacer bien y yo no sé si esta prueba que te está tocando te va a generar grandeza lo que sé es que no hay grandeza sin pruebas no creo que todas las dificultades nos van a transformar en grandes personas de Dios pero sí cuando miro la vida de los grandes hombres y mujeres de Dios veo que hay tormentas en su historia a los que a Dios aman todo ayuda bien yo creo que es una buena oración ¿no? Señor no elegí pasar por esta tormenta pero aquí estoy usala para algo grande hay un clamor en nuestro ser un profundo clamor un abrazo gracias por ver el video gracias por ver el video